Dame lo tuyo que me dijeron que está tremendo y ya quiero empezar a disfrutarlo. Mirá, nos fuimos a ver como anticipábamos hace un ratito a Hernán Coronel, líder de Mala Fama. ¿Cuál es la particularidad de Coronel? Es un tipo realmente muy pero muy querido. Tal es así que un rockstar como Andrés Calamaro lo admira profundamente y tiene una relación entre ellos que no sabés lo que es. Mala Fama se llama el grupo. Sí, exactamente. Es un grupo de cumbia que deviene de la vieja oleada de cumbia del 2000-2001. Exacto, correcto. Ahí explota, cuando explota la cumbia villera allá por inicios de la década del 2000, después decae, cuando la cumbia de villera deja de ser moda y ahora nuevamente vuelve a surgir con Hernán Coronel como figura principal porque es el único que todavía continúa de aquella banda. O sea, es como Damas Gratis o Pablo Lescano, un rockstar, pero en la cumbia. Que terminan siendo rockstar o personajes muy populares. Sí, lo es. Esta es la pregunta que va a dominar cada noche en Animales de Calle. ¿Qué fuiste a buscar? Fui a buscar qué es lo que tiene un artista popular que hace que le llegue a tanta gente y de una manera tan, pero tan contundente. Estando en su casa, conociendo a su familia, yendo a los shows, ¿tenés alguna pista de por qué Hernán Coronel es lo que es? Bueno, vamos a entender el éxito y vamos a entender la popularidad y vamos a entender la otra parte de una movida que cada vez tiene más gente que se prende en todo tipo de estratos sociales. Hernán Coronel, mala fama en la mirada de otro animal de calle, de Diego Iglesias. Estoy en Martínez, provincia de Buenos Aires, a metros de la avenida Panamericana porque voy a conocer a un verdadero artista popular. Se llama Hernán Coronel y es el creador de un estilo único, la cumbia malafamera. Tienes una cerveza y un cigarrillo a la mano, mira. Ah, y estás haciendo... ¿Tienes nombre este gesto? ¿Dónde es esa caricatura? Sí, ¿qué te pasó en la cara, vos? Ese también una vez, son el timbre de mi casa, que no era esta. Sí. Y bajo así, medio pindi-pindi, y a las 10 de la mañana, abro la puerta, un amigo mío amanecido con toda la cara destrozada, y lo veo y digo, ¿qué te pasó en la cara, vos? Y ahí, y ahí, cada vez que lo veía, le decía eso, y después, bueno, se empezó a pegar a todo el mundo. Hay muchos términos que ahora se trasladaban a la cultura popular, que son términos inventados por vos. Yo lo noto a gente, pero yo, porque son medio malafama, pero sí, a veces me sorprende un poco de que... ¿Amiguero, por ejemplo? Amiguero, ¿qué fue que te pasó? ¿Basura, también? Basura. ¡Basura, rrrrrr! ¡Basura, rrrr! ¡Basura, rrrr! Esas cosas, ¿cómo se te ocurren? ¿Das? ¿Te cruzan y las empezás a decir? Sí, che, sí, de repente, como que mi suena dice cosas propias, no es que las pienso, y a veces, obviamente, dejo que salgan solas, dijo Andrés Benéz. Claro, claro. Pero son cosas que te ocurren, vos las decís, las empezás a decir, y después la gente las toma. De la forma que por ahí los digo, también produce otra sensación. Y son divertidas, también, ¿no? frases tristes, o sí, ¿no? ¡Qué triste! Y cuando te digo tu máscara, doble I, doble I. ¡Dale un abrazo, ratita! A esto que te mostré el video. Todo bien, todo bien. Mirá, 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 mirá la cara, lo que yo te dije, que de pasado ya tiene 20 moneditas, 21. Mirá. Y no he perdido su cara de niño, ¿viste? Tiene cara de niño, tiene cara de niño, ¿no? ¿Te gusta tocar con tu hijo? Sí, amo, amo. La paso re peor. Andá, 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 tú que sales, ¿no? ¿Esta? La Kepo de Tardera tenía ganas de comprarla para que... ¿Para jugar? Para que mis amigos y yo son Bens al Casino vengan a mi casa. ¡Taca, taca, 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 taca! Esa es la última cena de Malafamera, ¿o no? Si tenés mandalmecha, mi hijo. ¿En el nombre de Jesús estás vos? Ajá. ¿En el medio? ¿Y después? Este es Juancito, el que le robaron la motito. Este es el... El que le robaron la motito. ¿Pero es Carlito, o no? Claro. Claro. ¿Pero se llama Juancito Carlito, o no? Ah, la vida real se llama Juancito. Claro. Acá está la Kiki, Kiki. ¿Que es tu nieta? Es mi nieta. ¿Cuánto entero lejos? Es mi nieta y mi hija, porque la creo desde que nació. ¿Cuántos nietinos era? Cinco años, por ahí. Acá esto creo que es orégano con rúcula, ¿o no? ¿No querés que te pase un par de pichas malafama y te vestir malafama? Te tenés un pantalón hermoso como este, una zapatilla copada, una chaqueta malafamera. Mirá el favor que te voy a hacer, mi mamá. No, no, te voy a sacar los pelitos vos. Queda horrible esos pelitos ahí, boludo. Ahora está lo que se hace una chaqueta copada. Mirá, boludo, los pelitos. Los pelitos a veces me significan crotera, boludo. Mirá, mirá. Hernán, acá me dicen que empezaste a tocar en la iglesia. Arranqué a tocar cuando se mudó un vecino mío, que era bombero, yo tenía 6, 7 años, y cuando se mudó, como sabía que yo amaba la música, me regaló su guitarra. Es más, no es que me la regaló, yo llegué a mi casa y me dice mi mamá, che, el bombero se mudó y te dejó esto de regalo, y me dejó una guitarra criolla, mi primera guitarra. Arranqué con la música cuando, cuando, cuando la música anidó en mi corazón. ¿Por qué lo pasaste para la fama? Porque en la cuadra de mi casa me tocó criarme con vecinos, que eran en su mayoría gente grande, muchos italianos, tipos o mujeres grandes, y le molestaba que juguemos a la pelota en la puerta, y en la segunda etapa ya nos jugamos a la pelota, nos jugamos a la pelota, y después ya nos tomamos una vieja en la esquina. Y bueno, y lo puse por el prejuicio, porque por eso a veces nos llamaban a la policía, como que no hacían mala fama. Y después cuando nos conocían, se dan cuenta de que éramos re buenos, y bueno, por el prejuicio. La mala fama es una fama mal hecha. Si son malos, son malos. Pero mala fama es porque no saben quién soy, y te hacen mala fama, boludo. Siempre estoy volviendo, claro, Andrés Calamaro, pero está muy bien hecha la escultura. ¿La tocaste? ¿La agarraste? No, ¿la puedo? ¿Alchala, alchala? ¿Es Andrés? Últimamente estoy besando el suelo, soy Andrés Suelo. Pero es igual, ¿eh? Bien el escultor. ¿La sentamos un toque acá? Sí, toma. La otra vez lo llevé a andar en auto, en el asiento de la tarde. ¿Andrés? Sí, le puse un almohadón a la altura, como que venía conmigo atrás, ¿viste? Mirá. Y por allá bajaba el vidrio, y decía, aguantá, me voy, porque Andrés Suelo está re duro, y bajaba el vidrio y no sacaba de la gente. ¿Sabéis esta frase que le puse acá? Sí. Cuando están por entregar esta, no sabía que, sabía que le quería poner una placa, sería así. Y él justo estaba en México, y le digo, Andrés Suelo, ¿cuándo volví de México? Y la atrevida me pone, siempre estoy volviendo Malafama, me pone... Hernández Malafama, su convocatoria, su amistad, la clase que tiene, la inspiración, que tiene el duende gitano, que tiene Hernández Malafama, para mí fue una bendición, desde hace 10 años. Con los audios que te mandó Andrés, la mano, hiciste una canción. Y me mandó dos audios muy particulares, que fueron de más de dos minutos y medio, y... y le dije, che, yo quiero hacer una nación al Saudio, y me dijo Malafama, de algo es tarde, de un del mecho, viejo. A ver lo que sea de eso. Nunca en mi vida pude bien dormir, y menos ahora que me toca sufrir, y acostumbrarme a despertarme solo, como los pobres ojos venenosos. Bueno, yo ya le agrego otra cosa, ¿viste? Donde vivían los pequeños pitufos, hasta que Gargane les hizo un brujo, muy similar al que me hiciste vos a mí, cuando te vi y me miraste tan así, y perdí la capacidad, de poner mi mente en blanco, pero tu amor es un autor que nunca se apagó. Algo así. Este es el tema que te inspiró los audios, Andrés. Ajá, después le agregué lo de los pitufos y todo eso. ¿De qué te reís? De esta canción. Ay, aquí ha hecho verdad, aquí no vas a llegar. Sí, 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 vamos. Cuando me despierto, no puedo aguantar, las razas de abrazarte, te quiero despertar, ya pasó la noche, y quiero festejar, que estuvimos juntos una vez más, porque vos maldita, me hiciste rescatar, cuando el barco subía, no paraste de aguantar, yo tenía mala fama, ya vos no te importo, arriesgaste todo por nuestro amor, pero en nuestro final, no vas a ser feliz, este es el momento, te lo tengo que decir, me busca la gorra, me tengo que ir, mejor nos vamos juntos, a México a vivir, ¿Listo? Vamos, ahora sí, a ver el show de mala fama. Ahora sí, sí. Ahora vas a entrar en una realidad paralela. De verdad, vamos atrás. Aguantá, aguantá acá. Acá. Bueno, vos quedate así parado, ¿cómo estás? Así parado, ¿cómo estás? No te muevas, no te muevas, ahí parado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, no. ¡Bien! 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 Hace exactamente 10 minutos que intentamos avanzar, hicimos 15 metros, mirá, desde la puerta, que estamos ahí, hasta acá, 10 minutos, porque se para con cada uno que viene a pedir una foto, mirá lo que es eso, ahí está, que arranco con él. Escuchame una cosa, hay algo que no se puede evitar, cuando una persona llega a vos y te mira a los ojos y te pide una foto, a no ser que sea muy, muy, muy especial el momento, no podés negársela, o sí, o sí. Sos un capo. Linda barbucha. Sos un capo. Linda barbucha. Linda barbucha. ¡Espera lo mismo! 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 ¡Espera lo mismo!